No más pase sanitario es la demanda que comparten las 200 manifestaciones convocadas en varias ciudades de Francia por noveno sábado consecutivo. En París, cientos de empleados sanitarios se manifiestan en frente al Ministerio de Salud. Consideran que la exigencia de la vacuna para trabajar es antidemocrática. Usted se da cuenta de lo que es un cuidador que ha metido pacientes en bolsas para cadáveres, que se enfrenta al abuso institucional, que sufre en su trabajo y al que le dicen, tú sigue, vacúnate. De todos modos, si no te vacunas, te suspenderán, te quedarás sin sueldo. ¿Qué país democrático hace eso? El gobierno francés anunció que a partir del 15 de septiembre todos los empleados de hospitales y residencias de ancianos podrán ser suspendidos sin pago si no han recibido al menos una dosis. Trabajé siendo positiva para COVID, asintomática. Fui a trabajar todos los días, incluso 40, 45 horas. Y no fue un problema para nadie, realmente para nadie. Y hoy, por no ponerme esta inyección, me piden que me vaya, aunque tenga buena salud para atender a mis pacientes. Mientras que entre los ciudadanos hay preocupación por los supuestos efectos secundarios de los fármacos. El hecho de vacunar a los niños desde los 12 años me preocupa porque no conocemos las consecuencias de esta vacuna, porque no es una vacuna, es una inyección. No conocemos las consecuencias a largo plazo. El pase sanitario entró en vigor el 9 de agosto. Se trata de un documento que confirma que una persona fue vacunada contra el COVID-19 o tiene una prueba con resultado negativo de menos de 72 horas y es exigido, además, para ingresar a lugares de ocio y trenes de largas distancias.